De vuelta y empezamos el desarrollo de las informaciones contándoles lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Está desarrollándose la sesión del Pleno del Congreso en donde Kenji Fujimori podría afrontar desde una sanción hasta el desafuero. Estas son imágenes en vivo del Parlamento del Congreso. Hace instantes solo el parlamentario Kenji Fujimori hizo uso de la palabra, se defendió en el Pleno del Congreso y dijo Soy un hombre honesto y tengo la conciencia limpia, siempre he trabajado y nunca he recibido privilegios ni he vivido de privilegios ni de cupo. Esto recién empieza, ha dicho Kenji Fujimori. Bueno, lo que se está discutiendo en el Pleno es si cometió o no determinados delitos por su participación en los llamados Mamani videos. Hay una serie de delitos de los que se les está acusando, entre ellos el cohecho y tráfico de influencia. Son dos tipos de acusaciones, una por el lado penal y otra por el lado constitucional. Así es, se les está acusando de dar algunos artículos. La situación no solamente de Kenji Fujimori, Paco, también la de los congresistas Bienvenido Ramírez y el congresista Bocangel. Así es, Guillermo Bocangel. Vamos a continuar con más sobre este tema en breve. Vamos a continuar.